El gobernador del estado Apure Ramón Carrizales indicó que las fiestas Edelorza 2014 se llevarán a cabo hasta el 22 de marzo y se realizarán en honor al líder de la revolución Hugo Chávez Frías. Luego de ocho años desaparecidas las fiestas, el pasado domingo 16 de marzo se realizó la feria agropecuaria, la cual fue rescatada por el presidente Chávez. Desde que iniciaron las fiestas patronales Edelorza 2014, el estado Apure ha tenido una afluencia enorme de turistas de todas las partes del país, así como también de la hermana República Colombia debido a la cercanía con la entidad. ¡Gracias!